Hola a todos, en nuestro vídeo de hoy aprenderemos cómo podemos hacernos inmunes a ciertas enfermedades. ¡Acompáñadme! Ser inmune a una enfermedad significa que tras haber padecido la enfermedad, se está libre de poder padecerla de nuevo. Si recordamos por vídeos anteriores, esto se debe a la capacidad de memoria que tiene nuestro sistema inmunitario, gracias a la existencia de células de memoria e incluso anticuerpos activos frente al antígeno contra el cual luchó en una primera exposición. Mientras existan estas células de memoria, el organismo resistirá la infección del agente patógeno concreto. El problema que surge es que la mayoría de las veces no tenemos asegurada la inmunidad total, porque existen una ingente variedad de tipos diferentes de microorganismos con los que poder contagiarnos. Además de la capacidad de esos microorganismos de mutar y la posibilidad de poder evadir nuestras barreras de defensa primarias y secundarias. Podemos diferenciar varios tipos de inmunidad. Inmunidad natural o innata, inmunidad adquirida o adaptativa, que a su vez puede dividirse en una inmunidad activa que puede ser de origen natural o artificial y una inmunidad pasiva que puede tener su origen natural o realizarse de forma artificial. Comenzamos a conocer la inmunidad natural o innata. Todos nacemos con cierta inmunidad frente a algunos patógenos, debido a la especie a la que se pertenece o a cada individuo. Por ejemplo, somos inmunes a ciertas enfermedades que padecen otros mamíferos, como el caso de la enfermedad del moquillo o la parvovirosis que sufren los perros. Somos inmunes también a los virus de la leucemia o al de la rinotraqueitis de los gatos. Ellos a su vez también son inmunes a enfermedades comunes que padecemos los humanos. La inmunidad adquirida o adaptativa es aquella en la que el organismo produce anticuerpos frente a antígenos porque se han activado los mecanismos inmunitarios específicos. Al proceso para adquirir la inmunidad adaptativa se le llama inmunización. Dependiendo de cómo se han generado esos anticuerpos, podemos distinguir una inmunización activa y una inmunización pasiva. Dentro de la inmunización activa encontramos dos tipos como hemos visto anteriormente, natural o artificial. La inmunización activa natural ocurre cuando el patógeno ha entrado en el organismo. Ha generado una enfermedad activando la respuesta inmunitaria adaptativa y se han creado anticuerpos contra él de forma específica. Se crea, por tanto, una memoria inmunológica contra ese antígeno para el futuro. La inmunidad activa artificial es la que se adquiere por vacunación. La vacunación consiste en inocular a un individuo sano un preparado llamado vacuna, con microorganismos muertos, atenuados o solo sus antígenos para que se active la respuesta humoral y celular específica y se creen tanto anticuerpos como linfocitos de memoria. Esta inmunidad así adquirida permite una rápida respuesta ante un futuro contacto con el agente infeccioso, impidiendo la enfermedad o atenuando sus efectos sobre la salud. Las vacunas tienen una serie de características. Necesitan algunos días para que se desarrolle su efecto. Esto se debe a que el organismo tiene que poner en marcha la respuesta específica primaria, puesto que la vacuna supone el primer contacto con el antígeno que nos inocula. Recordemos que al menos se necesitan 7 días para que los niveles de IgM en un primer contacto con el antígeno sean detectables en sangre y que los niveles efectivos de IgG tardan algo más en aparecer. Las vacunas sirven para prevenir y no para curar. Si ya se ha contraído la enfermedad, la vacuna no es efectiva. El efecto es duradero. Dependiendo de la vacuna, el efecto puede ser de años o incluso para toda la vida. Pero se necesitan dosis de recuerdo con concentración de antígenos pequeñas para provocar una respuesta inmune secundaria. Podemos encontrar distintos tipos de vacunas. Atenuadas, con el patógeno vivo pero con menor virulencia. Ejemplos son las vacunas de las paperas, sarampión y la rubeola. Con microorganismos muertos. Estos no son virulentos porque no se multiplican pero conservan su estructura con sus antígenos que provocarán la reacción del sistema inmunitario. Su acción antigénica es baja y necesitan dosis de recuerdo. Por ejemplo, la vacuna de la rabia o del cólera. Vacunas con antígenos purificados. Contienen las moléculas que suelen ser antigénicas como péptidos o polisacáridos que se aíslan de los microorganismos patógenos. El ejemplo es la vacuna de la hepatitis B. Vacunas con toxinas modificadas. Estas toxinas procedentes de bacterias se encuentran inactivadas y no pueden producir la enfermedad. Ejemplos son las vacunas contra el tétanos y contra la dipteria. Pasamos ahora a ver la inmunización adquirida pasiva. En este tipo de inmunidad, los anticuerpos no han sido producidos por el organismo, sino que le han sido transferidos desde otro individuo que ya estaba inmunizado frente al patógeno. A su vez, se distingue una inmunización pasiva natural. Ocurre en el feto que recibe anticuerpos maternos a través de la placenta como es el caso de la IgG. Y también en el recién nacido que los recibe en la leche materna, sobre todo en el calostro, que es la primera leche secretada en el parto y que es rica en IgG y IgA. La inmunización pasiva artificial. Se realiza a través de sueroterapia, que es la técnica por la que se administra un suero con inmunoglobulinas a un individuo que ha contraído una enfermedad o con riesgo de padecerla. Estos anticuerpos han sido extraídos de un individuo que ya estaba inmunizado frente al patógeno que lo produce. Existen distintos tipos de sueros, los llamados sueros heterólogos, que proceden de animales inmunizados activamente frente a ciertas toxinas o microorganismos. Suelen extraerse de caballos que han sido inoculados con toxoides o virus, obteniendo un suero rico en inmunoglobulinas, como es el caso del suero antitoxina botulínica o el suero antirrábico, entre otros. Al ser procedente de otra especie, existe el riesgo de insensibilidad aguda frente a este tipo de sueros y son poco usados. Podemos encontrar también sueros homólogos que utilizan inmunoglobulinas humanas frente a toxinas o enfermedades. Estos sueros son extraídos de personas donantes que han recibido una vacuna y han generado un alto nivel de títulos de anticuerpos o extraídos de personas que han superado la enfermedad que nos interesa curar y se les llama sueros hiperinmunitarios. Los más utilizados son fracciones de suero ricos en gamma globulinas o IgG. Propiedades de los sueros El efecto es inmediato, ya que poseen los anticuerpos fabricados. Son curativos cuando el individuo enfermado, pero no son preventivos. El efecto es poco duradero. La vida media de las inmunoglobulinas es de 24 días. Después serán eliminadas de la sangre. No genera memoria inmunológica, ya que solo estamos introduciendo en el paciente anticuerpos y no linfocitos B, por lo que no quedan células de memoria disponibles en el organismo. Las enfermedades contra las que se utilizan los sueros de inmunoglobulina son la dipteria, la hepatitis A, la B, la rabia, el tétanos, el botulismo y frente a la gangrena. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ya sabes que puedes consultar más materiales en nuestra web de Aprendo en Casa de la Región de Murcia y en nuestro canal de Youtube. ¡Nos vemos pronto!